Acá hay que declararle la guerra al narcotráfico. Es decir, la industria de mayor crecimiento en la Argentina ha sido el narcotráfico. Entonces lo que hay que hacer es dotar a la policía de capacidad para hacer inteligencia y para hacer todo lo que corresponda para poder llevar adelante esto que únicamente el Estado puede parar. Porque si el narcotráfico se animó, hasta donde se animó, es porque ha encontrado en la Argentina y en todas las provincias un terreno propicio. Entonces hay que actuar de una manera muy clara para que empiecen a tener miedo de comercializar drogas en nuestra provincia de Neuquén. Y en esto hay que actuar sobre el verdadero origen del problema. El origen del problema es los narcotraficantes y también investigar los activos de los narcos que muchas veces lo utilizan para blanquear plata y tienen propiedad por todos lados. Entonces hay que empezar por el final. Yo no conozco en detalle lo que ha propuesto provincia. Seguramente siempre va a ser bueno, pero si no tenemos la voluntad política de declararle la guerra a la droga, por más que hagamos otro esfuerzo, pueden servir desde el punto de vista humanitario de decir, bueno, vamos a tratar las adicciones. Vamos a tratar de recuperar los jóvenes que han incurrido en este error en la vida que es convertirse en un consumidor de droga. Pero mientras haya narcotraficante va a seguir habiendo droga y mientras sacamos a un chico de su situación y se puede recuperar, cuando sacamos uno ingresan 10 nuevos. Y además no se olviden que hoy un referente social en los barrios más periféricos son los dealers. Muchos de los chicos les gustaría parecerse a dealers, miren cómo estamos. Entonces frente a eso no se puede dudar. Frente a eso hay que declararle la guerra a la droga con todo lo que podamos disponer y con todo lo que tengamos. Yo propuse en el 2012, 2013, mandé un proyecto de ley a la legislatura para que la provincia de Neuquena diera al plan nacional de lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Y porque la Policía Federal cuántos agentes tiene, 300, 400 agentes. La Policía de la provincia cuánto tiene, 8.000, 9.000 agentes. Me parece que todos nos tenemos que preparar y comprometer para luchar contra esto. Así que creo que sería una buena señal que la legislatura hiciera un proyecto, una ley para apoyar la ley nacional de descentralización y de lucha contra la droga.